Para nosotros es muy importante poder participar para dar a conocer nuestros productos, para dar a conocer el esfuerzo que está realizando la empresa, ya que hemos certificado todo este establecimiento por ISO 9001 y dar a conocer la calidad con la que fabricamos nuestros productos. Esta es una de las plantas de alubri, donde se concentra todo lo que es la fabricación de elementos premoldeados y pretensados, el hormigón elaborado y también la fabricación de mezclas fácticas. Además tenemos otras unidades de negocio como es la fábrica de bloc de hormigón y pavimentos articulados, los talleres metalúrgicos y otras cinco plantas de elaboración de hormigón repartidas en distintos puntos de la provincia. Haciendo una inversión muy fuerte en calidad y eso queremos transmitirlo y llevarlo a que todo el mundo lo conozca.